Reproducción por estolón. Es un método de reproducción vegetativa en el que las plantas producen brotes horizontales que se extienden desde la base de la planta madre, generando nuevas plantas a lo largo de su recorrido. Estos brotes, denominados estolones, son tallos rastreros que crecen a nivel del suelo y desarrollan raíces en ciertos puntos nodales, formando así plantas hijas. Este tipo de reproducción es común en especies como la fresa fragaria SPP, el trébol blanco Trifolium repens y algunas gramíneas como el césped. Beneficios y ventajas. La reproducción por estolón tiene ventajas significativas desde un punto de vista agrícola y ecológico. Primero, permite a las plantas colonizar rápidamente áreas cercanas, aprovechando los recursos del entorno de manera más eficiente, lo cual es especialmente útil en suelos con competencia por nutrientes. Además, este mecanismo ofrece una homogeneidad genética, ya que las plantas hijas son clones de la planta madre, asegurando características deseables como la resistencia a enfermedades o el rendimiento productivo. En términos prácticos, es un método económico y fácil de manejar para agricultores, reduciendo la necesidad de propagación por semillas o técnicas más costosas. Por estas razones, la reproducción por estolón es una estrategia natural y efectiva para la expansión y mantenimiento de poblaciones vegetales. Claro, Clarita. Aquí tienes 24 hashtags relevantes y efectivos para la publicación sobre la reproducción por estolón. Gracias. 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 Gracias.